Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y en el video de hoy les voy a contar cuáles son los próximos estrenos que llegarán al formato físico en los primeros meses del 2024. Ya estamos arrancando el año con bastantes anuncios, bastantes títulos de reciente Paso por las Anas, algunos nuevos remasters 4K, bastantes títulos que serán muy, muy buenos. Yo pronostico un 2024 bastante, bastante interesante para los que coleccionamos películas. Así que voy a compartir con ustedes los primeros títulos que ya están confirmados y algunos rumores de cositas que se vienen. Así que por supuesto, si recién acabas de descubrir el canal, te invito a suscribirte. Todas las semanas charlamos sobre cine en casa, formato físico, coleccionismo, te muestro la colección del canal, así que suscríbete y activá las notificaciones para saber cuándo salen mis nuevos videos. Y por supuesto, si ya siempre ves estos reportes de formato físico, te pido que le des like al video, así me ayudas a continuar creciendo y encontrando más coleccionistas de formato físico aquí en YouTube. Vamos a arrancar con los primeros títulos. Tenemos, por ejemplo, varios que estuvieron en el cine recientemente. Quizá el más notorio pueda ser Aquaman and the Lost Kingdom. La secuela de Aquaman que saldrá, por supuesto, en Blu-ray, por supuesto, saldrá en 4K. Y también alguna edición limitada, les voy a dejar aquí las imágenes. Bueno, uno de los últimos títulos ya de... Si no el último, creo que es el último, sí, de este DCU, de este universo de DC que se ha ido desinflando un poquito, se ha ido pinchando, ha perdido un poquito del éxito que había cosechado con sus primeras películas. Así que bueno, hasta acá llegamos, hasta que venga el nuevo reboot de Superman que creo que será el año que viene, en el 2025. Así que bueno, Aquaman la primera me gustó, entretenida. Vamos a ver seguramente la secuela. Tuvo algunas críticas medio encontradas, a algunos les gustó, a otros no. Personalmente a mí las películas del director James Wan me gustan. Así que estoy interesado en verla, no la vi en el cine, así que seguro que la voy a ver en 4K. Ahora, también tendremos un estreno que por lo menos para los que estamos aquí en Argentina es muy importante. Se trata de la película de terror más exitosa del cine argentino que se llama Cuando acecha la maldad. Se estrenó con mucho éxito aquí en las salas y de hecho estuvo en festivales como el de Cidges. Ha tenido bastante repercusión internacional. Se estrenó en Estados Unidos y va a tener un lanzamiento en Estados Unidos. Allí se llama When Evil Lurks. Así que mucha expectativa por este título. Yo personalmente no la fui a ver al cine. Pero sí vi hace poco la primera película de este director, Demian Rugna. Me gustó, muy buena. Se llama Aterrados, su primera película. Una película de terror de bajo presupuesto, pero buena. Original, con buenas ideas, buenos climas, buenos sustos. Se las recomiendo mucho si no la vieron. Y por lo que tengo entendido, esta es muy superior y ha cosechado un gran éxito a nivel internacional. Así que, ¿por qué no podemos imaginar que este director pueda catapultarse hacia otros países como puede ser España o Hollywood? Realmente la película tuvo mucho, mucho éxito de taquilla aquí en Argentina y muy buena crítica. Así que este creo que es el título, por lo menos para mí, el más esperado del mes. Saldrá en Blu-ray únicamente. Después tendremos el lanzamiento de Wish, la última película de Disney. Saldrá en 4K y en Blu-ray. Últimamente Disney no está andando bien en taquilla. Sus últimos títulos han luchado bastante por tener éxito. Esta específicamente tuvo bastante mala taquilla. Muy sorprendente para una película de Disney que se estrena en época navideña. Así que vamos a ver qué tal la película. Las críticas no fueron malas, pero me parece que Disney está en un proceso que va a tener que encontrar nuevas ideas. Va a tener que quizá reflotar alguna franquicia como para levantar un poquito el éxito comercial. Se rumorea que habrá secuelas de películas como, por ejemplo, Toy Story, Cars, que ya son éxitos probados del estudio del ratón, en asociación, en este caso, con Pixar. Así que bueno, Wish la tendremos también en marzo en formato físico. Después tendremos el estreno de la película Ferrari. La última película, el director Michael Mann. Es el director de grandes películas como, por ejemplo, Fuego contra Fuego. Interesante. Esta había el avance. Me gustó. Además trabaja Adam Driver, que es un actor que me gusta mucho. También está Penélope Cruz. Y una historia muy interesante. Por supuesto, la historia de Ferrari me parece interesante. Así que no vi mucho más que el tráiler. Así que espero con bastante expectativa verla. Las películas de este director me gustan. La temática me parece muy atractiva. Así que también es uno de los títulos que más estoy esperando para el mes de marzo del 2024. También tendremos otra película de animación, que es Migration, que está actualmente en los cines. Aquí en Latinoamérica creo que se llama Patos o algo así. Creo que vi el afiche el otro día en la calle. Y creo que le pusieron así a la película. Bueno, es la última película del estudio Illumination, que es el mismo estudio que hace las películas de mi villano favorito y los Minions. Así que bueno, el tráiler parecía bastante lindo, bastante divertido. Así que probablemente también la vea. Saldrán 4K y en Blu-ray en el mes de marzo. Después tendremos también el lanzamiento en el mes de marzo de la película The Iron Claw. Aquí en Latinoamérica creo que no se ha estrenado todavía. Es una película que he escuchado muy buenas críticas. Es la historia de los hermanos Von Erich, que hicieron mucha historia en lo que es el mundo de la lucha libre, el wrestling. La verdad, nosotros acá en Argentina no seguimos mucho el wrestling, pero en Estados Unidos y en México es muy popular. Y esta película parece que es muy buena. Nos cuenta esta historia verídica de esta familia. El protagonista es Zac Efron, que lo pude ver en el trailer, en algunas fotos de la película. Está gigante Zac Efron, impresionante el trabajo físico que hizo para hacer de este luchador. Y también trabaja el actor protagonista de la serie The Bear. Así que esta también, escuché muy buenos comentarios. Saldrá en marzo también en formato físico. Después obviamente tenemos la trifecta de títulos de James Cameron, que ya hablé previamente en otros videos de las películas de James Cameron. Hace poco hice el review de Titanic, si no lo vieron se los recomiendo. Lo tengo acá subido al canal hace muy poquito. La pude ver, me encantó, me pareció espectacular el nuevo transfer de Titanic en 4K. Realmente impresionante, imperdible. Si tenés un cine en casa me parece un verdadero disfrute. Fue realmente excelente volver a ver Titanic en 4K. Y bueno, hay mucha expectativa por estos tres títulos. Tenemos El Abismo, que nunca estuvo ni siquiera en Blu-ray. Tenemos True Lies, también que no tenía un Blu-ray oficial, editado. Así que pasa directamente a salir en formato 4K. Y también tendremos Aliens, la secuela. Realmente una película que será muy disfrutable en 4K. Así que estos tres títulos es como que son los más fuertes del mes de marzo. Saldrán los tres el mismo día. Así que estaremos todos a la expectativa de probablemente incorporarlos a nuestras colecciones. Yo personalmente tengo muchas ganas de volver a ver estas películas. Sobre todo El Abismo, que la vi hace muchísimo y recuerdo muy muy poco. Así que creo que es el título que más me entusiasma de los tres. Y por supuesto Aliens, que es un peliculón. Así que bueno, en marzo se vienen las tres películas de James Cameron en 4K Ultra HD. Después tendremos el lanzamiento de la remake. Esta especie de reversión hecha musical del color púrpura. La clásica película de Steven Spielberg. Tuvo una nueva versión que se estrenó hace poco en los cines. Musical, basada en el musical de Broadway. Así que bueno, bastante interesante esto. Estuve viendo los avances, escuché buenos comentarios. Los musicales a mí personalmente me gustan. Así que me atrae bastante ver esta versión. Parece ser como una nueva tendencia que se está dando en Hollywood. De adaptar musicales de Broadway al cine. Ya ha ocurrido con varios. Este es uno. Y más adelante les voy a comentar otro también que va a salir en 4K Ultra HD. Bueno, en marzo la cuestión es que saldrá esta nueva versión del color púrpura. Hace poco tuvimos el 4K de la original de Steven Spielberg. Y ahora tendremos la edición de esta nueva versión musical. Después tendremos el lanzamiento de Primal Fear o La Verdad Desnuda. Una muy buena película de suspenso. Protagonizada por Richard Gere y Edward Norton. Un muy joven Edward Norton. La película es de los años 90. Saldrá en 4K por primera vez. Así que me gusta mucho esta película. Si no la vieron se las recomiendo mucho. Por ahí es una de esas películas. Yo personalmente en el cine de los 90 me gusta mucho. En esa época han salido muchas películas que son mis preferidas. Y esta quizás si no la viste me parece muy muy recomendable. Así que muy bueno que salga en 4K Primal Fear. Después tendremos también Kung Fu Panda en 4K. Saldrá por primera vez en el formato. La primera seguramente saldrán las secuelas. Y estamos a la espera de que salga Kung Fu Panda. La última secuela que saldrá creo que este año. Kung Fu Panda 4 si mal no me equivoco. Tardí un poquito la cuenta de cuántas secuelas hay. Pero bueno, la primera saldrá ahora en 4K. Así que bueno, buenísimo. Kung Fu Panda se suma a los títulos de Dreamworks. Que salen en 4K. También tendremos una colección de 10 películas del juego del miedo. Bueno, había unas colecciones previas. Primero una con las 8 primeras. Como siempre pasa con estas sagas. Van saliendo nuevos packs. Nuevas colecciones que abarquen todas las películas que van saliendo. Bueno, ahora saldrá una que tendrá las 10 películas. Una presentación bastante linda. Acá les dejo la imagen. Así que bueno. ¿Habrá una décimo primera del juego del miedo? Probablemente sí. Así que bueno, pero bastante bien que salga. Está bueno este pack. Suelen Blu-ray. Por ahora no están todas en 4K. Supongo que en algún momento. Lionsgate se decidirá a hacer los remasters. De estas películas en 4K. Por ahora tenemos la primera. Y las últimas secuelas en 4K Ultra HD. Después tendremos también el lanzamiento de The Shining. El Resplandor. La miniserie. Por primera vez saldrá en Blu-ray. The Shining. Esta versión de más de 4 horas. Es como una especie en formato de miniserie. Que se hizo posterior a la clásica de Kubrick. Stephen King siempre criticó un poco la versión de Kubrick. Así que hicieron. Entre Stephen King y otros productores. Hicieron como una versión. Adaptación más fiel a lo que es el libro. Yo la vi hace mucho. Es bastante buena. Pero es muy difícil compararla con una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. A mi criterio. Que es El Resplandor. Así que. Creo que es como una curiosidad. Quizá verla. Volver a verla. Yo la vi hace mucho. Está bastante bien hecha. Pero es muy difícil competir con la versión de Stanley Kubrick. Después tendremos la película de animación Suzume del director Makoto Shinkai. Que estuvo en los cines con buenas críticas y bastante éxito. Así que saldrá solo en Blu-ray. Por el momento no habrá una versión 4K. Pero sale editada en Blu-ray también en el mes de marzo. Después tendremos en abril el lanzamiento de la comedia Major League. Es una comedia ambiental en el mundo del béisbol. Protagonizada por Charlie Sheen y Tom Berenguer. Que saldrá por primera vez en 4K. Bastante cine de los 80 está saliendo en 4K. Así que. Era lógico que todo este tipo de comedias y éxitos de la época. Empiecen a encontrar su lugar en el formato 4K. Además. Esta por ejemplo. Cumple el aniversario número 35. Así que bueno. Cuando se van acercando los aniversarios. Por lo general los estudios. Deciden hacer una nueva edición. Un nuevo remasterizado. Y así. Bueno. Que nuevos fans se sumen a ver estas películas ya clásicas de los años 80. Después tendremos la edición en Blu-ray de Wednesday. La serie de Tim Burton. Saldrá solo en Blu-ray. Todavía no sé si esta tendrá. Me parece que no tendrá opciones en español. Habrá que ver. Todavía no tengo las especificaciones técnicas. Pero también la esperamos en el mes de marzo. Después hay un par de títulos de Criterion Collection. Uno es todo por un sueño. To Die For. Saldrá en 4K. Esta película de los años 90. Erigida por Gus Van Sant. Y protagonizada por Nicole Kidman. Hará su aparición en 4K. Por primera vez. En la colección de Criterion. Y también tendremos una película francesa que se llama El Odio. La Haine. Es una película de culto de los años 90. Filmada en blanco y negro. Yo la vi hace mucho. Creo que la debo haber visto en VHS. La vi hace un montón. Pero con el tiempo ha tomado este estatus de película de culto francesa. Así que bastante interesante para quienes siguen Criterion Collection. Después tendremos también otro título de Criterion. Que es el Picnic en Hanging Rock. Saldrá por primera vez en 4K también. Hace poco salió una edición en España en Blu-ray. De estas ediciones que suelen salir en España por primera vez con subtítulos. Es la única edición con subtítulos. Bueno, ahora Criterion sacará la 4K. Seguramente con bastantes extras y bastante material adicional. Es una película. El director es Peter Ware. Es un director australiano que ha hecho muy buenas películas. Como de Truman Show. La Sociedad de los Poetas Muertos. La Costa Mosquito. Así que bastante interesante. Una película de los años 70. Después tendremos algunos títulos de terror en 4K. Como la remake de Carrie. Que saldrá también por primera vez en 4K. La versión del 2013. Si mal no me equivoco. Protagonizada por Chloe Grace Moretz. Y también tendremos otro título de terror. Que es Dark Water. Pero la versión original japonesa. No la remake. Sino la versión original de principio de los 2000. Saldrá también por primera vez en 4K. En este caso estas no tendrán opciones en español. Y también otro título de suspenso. Que saldrá es Changing Lanes o Fuera de Control. Que es un thriller de los años 2000. Protagonizado por Samuel Jackson y Ben Affleck. Muy buena. Yo la vi hace bastante. Así que estaría bueno volver a verla. Y recién les comentaba acerca del lanzamiento del color púrpura. También hay otro musical. Otra versión de película que se hizo musical. Que es Mean Girls o Chicas Pesadas. Ha tenido una versión musical para Broadway. Y ahora tendrá su versión cinematográfica. Se acaba de estrenar la semana pasada en el cine. Pero ya sabemos que saldrá en 4K y Blu-ray. Probablemente en el mes de abril. Y también se espera el lanzamiento en 4K de la original. La original la tenemos en Blu-ray. Y seguramente para aprovechar el momentum que tiene esta nueva versión. Saldrá también el 4K de la versión original de Mean Girls. Algunos títulos más que saldrán en 4K son. La colección de The Ring. Que trae las tres películas de The Ring. Esta había sido postergada. Se había anunciado para fines del año pasado. Pero recién saldrá en marzo. Aparentemente hubo algún temita ahí con el transfer. Que la gente de Arrow ha tenido que solucionar. Después saldrá también por primeras en 4K. La película K-19. Que es una película de submarinos. Pelica del... Sí, de la época. Creo que es de la época de la Guerra Fría. Está protagonizada por Harrison Ford y Liam Neeson. La verdad que hace mucho que la vi a esta película. Así que bueno, muy bueno que salga en 4K también. Y por otra parte también saldrá la última versión de Chucky. La versión del 2019 en 4K. No tendrá opciones en español. Y vi también que va a salir una edición en 4K muy bonita. Muy vistosa de la película Green Room. Casualmente la vi hace poco esta película. Es una película de terror. Bastante violenta. Pero me gustó. Tiene buen suspenso. Buen clima. Atrapante la película. Bastante tensión. Me gustó. Así que si no la vieron. Se las recomiendo. Se las recomiendo. Me gustó. Y saldrá en 4K. Una edición del sello Second Sight. Que les voy a mostrar acá. La foto de lo que es la edición. Se ve muy muy bonita. Bueno, vamos a hablar de algunos rumores. Algunas cositas que se vienen en 4K en el 2024. No están confirmadas todavía. Pero muchas es casi seguro que van a ser editadas este año. Quizá la más interesante sea Los Infiltrados. Los Infiltrados de Departed. La película de Martin Scorsese. Protagonizada por Jack Nicholson, Leo DiCaprio y Matt Damon. Está buenísimo. Que salga en 4K. Realmente están saliendo varias de Scorsese en 4K. Así que esta es una de sus películas más populares. Así que me parece muy bueno que salga una nueva edición 4K en este 2024. Después uno que me interesa mucho es el de Amélie. Es una película francesa que a mí personalmente me gusta mucho. Amélie. Se las recomiendo. Y saldrá en 4K. Es una película muy linda visualmente. Por los colores, la fotografía ambientada en París. De hecho cuando visité París estuve en esta especie de bar, café. Donde transcurren varias escenas de la película. Está ahí. Están los postres. Así que muy lindo eso. Así que bueno. Muy linda Amélie. Estaría buenísimo que salga pronto en 4K. También se rumorea que va a salir muy pronto la serie Obi-Wan Kenobi. En línea con lo que ha venido editando Disney. Que sacó Mandalorian. Sacó algunas series de Marvel. Bueno. Parece que el próximo título será Obi-Wan Kenobi. Esta serie limitada protagonizada por Ewan McGregor. También seguramente en 2024 salga la película Nada es para siempre. Es un drama dirigido por Robert Redford. Y protagonizado por Brad Pitt. Una película muy linda fotografía. Así que va a estar bueno que salga por primera vez en 4K. También se habla de que saldrá la película de Twin Peaks. El Fuego Camina Conmigo. Seguramente editada por Criterion Collection. Porque está sacando casi todas las cosas de David Lynch. Así que buenísimo. Y quizá en algún momento saquen todo Twin Peaks en 4K. No sé. Se me ocurre quizás. David Lynch tiene muchos fanáticos. Esa serie tiene muchos fanáticos. Así que se me ocurre que en el futuro. ¿Por qué no podríamos tener un lanzamiento 4K de Twin Peaks? También saldrá la película Hechizo de Luna. Moonstruck. Que es una comedia de los años 80. Protonizada por Nicolas Cage y Cher. Y también tendremos el lanzamiento de un clásico de Marlon Brando. Nido de ratas on the waterfront. Esta también se rumorea para este año. Veremos si la edita Sony o Criterion Collection. Y también un título de los 80 que saldrá es Excalibur. Esta no la vi. Es una de estas películas sobre la leyenda del rey Arturo. Así que bueno. También un título que puede ser interesante para ver en 4K. Y también tendremos. Pero en Blu-ray. No se sabe aún si saldrá en 4K. Las anteriores no salieron en 4K. Así que probablemente sea solo Blu-ray. La última temporada de True Detective Night Country. Esta estoy muy interesado en verla. Estoy esperando que terminen todos los episodios para poder verla toda de una. Es esta nueva temporada de una serie que a mí me encanta. True Detective es muy muy buena. Sus tres temporadas. Y esta con la particularidad de estar protagonizada por Jodie Foster. Así que me interesó mucho. Vi el trailer. Me gustó. Así que es una de las series que estoy esperando con más ganas para este 2024. Así que bueno. Estos son los títulos. Que saldrán los primeros que saldrán en el 2024. Espero te haya servido la información. Te haya gustado el video. Si fue así. Déjamelo aquí en los comentarios. Muchas gracias por verme. Y nos veremos muy pronto en otro video. Adiós.